Una primavera, dos veranos, siete inviernos y un infierno Duelen tanto, me dueles tanto Un campo minado de recuerdos sin sentido Llega el frío y duele tanto, me dueles tanto Tú te inventaste mariposas y ahora somos dos extraños Me prometiste tantas cosas que al final hoy me hacen daño Una sola herida en esta despedida Solo un corazón que no fue suficiente Un millón de besos perdieron la vida Y otro corazón que se fue de repente Yo no dejaría la suerte, ya no verte ¿Cómo es que tú fácil me olvidas? ¿Cómo puede ser tan fuerte que se siente? ¿Cómo es que tan fácil me olvidas? Tu maldita despedida Tu maldita despedida Esa palabra paraliza el tiempo Cada segundo que se vuelve un año Y la maldigo por el sufrimiento Y te maldigo por hacerme daño Yo no sé por qué sigo Sueño y sueño contigo Esa palabra se la lleva el viento Una sola herida en esta despedida Solo un corazón que no fue suficiente Un millón de besos perdieron la vida Y otro corazón que se fue de repente Yo no dejaría la suerte Ya no verte ¿Cómo es que tú fácil me olvidas? ¿Cómo puede ser tan fuerte que se siente? ¿Cómo es que tú fácil me olvidas? Tu maldita despedida Tu maldita despedida Tu te inventas de mariposas Y ahora somos dos extraños